¿Qué es el turismo americano? Para nosotros que vamos de compras para allá, sí. Para la gente que viene de Estados Unidos a nuestro México, nos ha beneficiado bastante, pero bastante. ¿Por qué? Porque aquí vienen y comen con 20, 15 dólares. Cuando nosotros vamos y comemos con 40, 50 dólares allá de aquel lado, ¿verdad? Entonces sí ha beneficiado bastante en parte a la profesión turismo que viene a Piedra Negra hasta aquí a consumir en los restaurantes, en diferentes negocios en Piedra Negra, Coahuila y en la región, sinceramente. Piedra Negra Piedra Negra